Música Sospecha que soy unida, la droga es un dolor Hoy no te asombres, si una noche, en tu cuarto igualmente te enamoría Reconoces mis errores, el egoísmo es el baño de tu vida Eres mía, vida mía, no te hagas lo que soy unida Sabías, siendo de gracias, el día de mi para de mi para de mi para de su sol, quizás Mi sol es desgastar, no te hagas lo que sigue siendo mía Mía, 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 mía Llovia Dicen que clavos han clavado, pero eso es solo el rima No te asombres, si una noche, en tu cuarto igualmente te enamoría No te asombres, mis errores, el egoísmo es el baño de tu vida Eres mía, 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 mía No te asombres, si una noche, en tu cuarto igualmente te enamoría No te asombres, si una noche, en tu cuarto igualmente te enamoría No te asombres, si una noche, en tu cuarto igualmente te enamoría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!